¡Suscríbete! Y ya que estés suscrito no olvides activar esa campanita Que es muy importante porque últimamente Ustedes cuando se actualiza el Minecraft Pocket Edition Y todo eso, no se dan cuenta en cuanto sale Y si te quieres dar cuenta y pues básicamente Descargar la actualización en cuanto sale Pues ya sabes, no olvides activar esa campanita Es totalmente gratis, no te cobran por tenerla Pues básicamente activada Y pues como les digo chicos, la verdad es que está súper genial Y pues ya saben chicos, y bueno chicos, bueno Si en Android de que es este video les vengo trayendo un increíble Book chicos, un book que tenemos que aprovechar Porque pues el Minecraft Pocket Edition Ya saben que cuando lo actualizan y todo eso Aparecen bugs muy extraños Y en Android les vengo trayendo un book que debemos aprovechar ahorita Que estamos aquí, pues básicamente en esta versión Básicamente lo podemos aprovechar al máximo Para conseguir un montón de comida, un montón de ítems Y la verdad, un montón de experiencia también O sea, la verdad es que está súper genial Van a decir Android en que consiste este book Ya saben chicos que a la hora de matar una oveja Nosotros la matamos y nos da uno de carne Uno de experiencia y también nos da Pues básicamente la lana que nos debe de dar Y pues hay una forma chicos que a la hora de matar una oveja Le pegamos doble vez chicos Y como pueden ver deja doble carne O sea, vamos a, vamos a, vamos a hacerlo de cámara lenta chicos Vamos a poner ahí la oveja Justamente ahí Y le pegamos doble vez Y como pueden ver La matamos doble vez Y nos deja doble carne Y doble experiencia Como pueden ver la verdad es que está súper loco este truco Y pues en que consiste Y básicamente como se hace el truco El truco es muy sencillo chicos Solamente lo que tienen que hacer Es a la hora de que Pues van a matar la oveja Le tienen que pegar doble vez Como si fuera un mob que necesita que lo golpeen doble vez Le das ahí doble vez rápido Y pues lo mata doble vez Y te dan dobles ítems En este caso yo agarre los ítems anteriores Vamos a matar esta oveja negra Le pegamos boom, boom, boom Y como pueden ver ya que está muerta Le pegas y se vuelve a morir También creo que se puede hacer varias veces O sea, vamos a intentarlo ahí haciendo el hitter click Y pues ya si ustedes saben hacer hitter click En Minecraft Edition Ya saben Ustedes pueden conseguir comida ilimitada La verdad es que es un bug que debemos aprovechar chicos Un bug bastante padre Son bugs que me han pasado a los suscriptores chicos Básicamente todos estos bugs Yo los reporto A la página oficial de Mojan chicos Para que lo solucionen Ya saben que este bug en si no es normal Pues yo les digo chicos Si tienen la oportunidad de estar en una serie survival Aprovechenlo Consigan un montón de minerales Consigan un montón de recursos Básicamente Consigues un montón de comidita Yo digo que es uno de los mobs chicos Desde hace actuales Ya saben que antes Al matar una oveja no daba comida Pero ya en estas actuales Chicos ya dan comida Y eso está bastante bien chicos Ya que es uno de los mobs Que más cosas nos dan O sea Al matar nos da Pues la lana Que es un super útil Para hacer la cama Y todo eso Y también nos da Pues básicamente la comida Que es algo bastante genial chicos Y pues como les digo Espero que les haya gustado La verdad muchas gracias Por estar aquí apoyando el canal Muchas gracias por estar aquí Dejando su lea chicos Y como les digo Vamos por esa meta de 2500 likes Comenta ahí abajo Si ya conocías este Este bug que hay en Minecraft Poder de Ison Como les digo Hay varios suscriptores Que me lo comentaron ahí en mis videos Y por eso es que lo traemos Para que la gente que no lo conocía Que lo conozca Y que después están jugando A una serie survival Con sus amigos Y todo eso Que lo aprovechen Y bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like No olviden compartir Si bien con sus amigos chicos Y les quiero comentar De que si no sabes De que estamos haciendo un sorteo Ahorita mismo en el canal Por especial navidad Pues que participes Link en la descripción Te dejaré el link del video Para que puedas ver el sorteo Y puedas participar Y pues también les quiero comentar chicos De que el día de hoy Vamos a hacer un directo Estén activos aquí en el canal chicos Vamos a hacer un directo En donde voy a regalar 5 cuentas de Minecraft Premium chicos Y pues como les digo Estén activos aquí en el canal Y estaré avisando por Twitter Por Facebook Y todas las redes sociales Y pues también Si no te lo quieres perder No olvides activar Este camponito de notificaciones Para que te llegue el video Y bueno chicos Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por estar aquí apoyando el canal La verdad es que se agradece bastante Un besazo a todos Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition Gracias por ver el video ¡Gracias!